Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a la Confederación Salud Mental España en la celebración del 25 aniversario del Día Mundial de la Salud Mental. Todavía no llegó la señora presidenta del Congreso, que llegará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estimada señora presidenta del Congreso de los Diputados, estimados parlamentarios y parlamentarias y representantes de la Administración Pública, de ámbito de salud mental y de la discapacidad, miembros de esta organización, amigos y amigas que están siguiendo desde la distancia este acto de proclamación del Día Mundial de la Salud Mental. A todos y todas, en nombre de la Confederación Salud Mental España, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Quisiera comenzar con una reflexión. Verán, en estos días convulsos, la salud mental de muchas personas puede verse afectada. La salud mental es un concepto muy complejo, que se relaciona sobre todo con un estado de bienestar y con nuestra capacidad para superar las adversidades de la vida sin perder el equilibrio emocional. Y esto depende de factores personales y del contexto sociocultural y económico ante la situación política y social que estamos viviendo y que es tan difícil de abordar, nos gustaría aportar nuestro granito de arena. Y es que desde nuestra experiencia, la empatía, la serenidad, la escucha activa, la flexibilidad, también el cariño, el respeto y apoyo mutuo son algunas de las estrategias que favorecen la recuperación ante la adversidad. Sin dejar de mostrar nuestra profunda e inmensa preocupación por lo que está ocurriendo, lo cierto es que hoy es un día muy especial para el movimiento asociativo de personas con problemas de salud mental, familiares y personas allegadas que están agrupadas en la Confederación Salud Mental España. Representamos a un movimiento asociativo que nació hace más de 30 años, como sociedad civil organizada tenemos desde entonces vocación social de servicio público. Con lo poco que se tenía y que se sabía, pero con mucho amor y tesón, grupos de familias construyeron los primeros andamios de esta red de apoyo mutuo, de defensa de derechos y de desarrollo de servicios para personas que, en un momento de su vida, se encuentran con el trastorno mental. Ahora somos más de 300 asociaciones distribuidas por todo el Estado. Vinculadas a estas entidades, más de 47.000 personas activistas por los derechos, la salud mental y el bienestar de toda la población. Según la OMS, en el mundo una de cada cuatro personas tiene un trastorno mental a lo largo de su vida. En España se estima que un 19,5 de la población ha tenido un trastorno mental. La propia OMS ha alertado de que estas cifras van a seguir creciendo. Entendemos que la salud mental tendría que ser un asunto de prioridad en la agenda pública y política. Cierto es que estar hoy aquí es un gran paso. No hace tantos años que las personas con trastorno mental eran las olvidadas de las olvidadas, las recluidas y encerradas, las proscritas. Ahora la situación es distinta, pero aún queda un largo camino por recorrer para que, por un lado, sean algo más que un diagnóstico y ejerzan su derecho a vivir en igualdad y no a sufrir situaciones de desventaja social. Y, por otro, se permita que tomen verdaderamente las riendas de su vida y lo hagan de forma autónoma. Hablamos de participación y de empoderamiento. O, dicho de otra manera, de una cuestión de derechos y de desarrollo personal. Es sangrante que se vulneren derechos como votar, formar una familia o disponer de una atención social y sanitaria adecuadas, integrales y continuadas en el tiempo. Es doloroso que las personas con trastorno mental sean objeto de burla, se vean sometidas a situaciones de discriminación o que no sean tratadas con dignidad y respeto. No podemos dejar de trasladar nuestra preocupación y rechazo por las situaciones que viven muchas personas en los ingresos involuntarios o cuando, en momentos de crisis, permanecen atadas durante horas a las camas de un hospital. Reivindicamos que la atención social y sanitaria se formule desde un enfoque del ejercicio de la ciudadanía. Es decir, desde la consideración de que la persona es sujeto de derechos y obligaciones, no un mero objeto de asistencia. Es fundamental invertir también en atención temprana y en servicios sociales, promover la autonomía y evitar que se llegue a situaciones de dependencia. Por ello, pedimos que las intervenciones se realicen desde un verdadero ámbito comunitario y de manera coordinada a partir de las necesidades específicas de la persona y contando para ello con su opinión y su participación. Proponemos también que la salud mental se entienda desde un enfoque positivo, inclusivo y normalizador. Se debería poder hablar abiertamente y con naturalidad sobre este tipo de cuestiones. Mañana, 10 de octubre, será el 25 aniversario del Día Mundial de la Salud Mental, conmemoración que cuenta con el apoyo de la OMS y que es una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental, de la cual formamos parte. Este año propusieron hablar de salud mental en el lugar de trabajo. En la Confederación Salud Mental cogimos el guante y nos sumamos a este tema. Y es que, para este movimiento asociativo, ya es hora de que las personas con problemas de salud mental dejen de ver impedido su derecho a acceder y mantener un empleo. Cuestión que estamos trasladando con el lema trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. Con él también subrayamos que se tome conciencia de que los lugares de trabajo deben de ser entornos donde se cuide la salud mental. Nosotros consideramos que tener un empleo digno, saludable y motivador es beneficioso para cualquiera y que ayuda a vivir con dignidad y de forma autónoma. Sabemos que el coste de los problemas de salud mental asociados a las condiciones de trabajo es muy elevado para las arcas del Estado y que las contrariedades laborales tienen un impacto notable en nuestra salud mental. Creemos que un empleo facilita que las personas con problemas de salud mental formen parte activa de la sociedad y defendemos que existen vías para que ejerciten su derecho a votar. Estamos convencidos de que los falsos mitos y el desconocimiento son motivos que dificultan la integración laboral. En este día proponemos que se produzca un apoyo explícito hacia las personas con problemas de salud mental por parte de quienes ostentan responsabilidades públicas. En Confederación Salud Mental España impera la cultura colaborativa. Tendemos nuestra mano para la puesta en marcha de medidas enfocadas a dar respuesta a las siguientes reivindicaciones que trasladamos hoy aquí y para las que es necesario entendemos una mayor voluntad y compromiso político. Uno, aumentar considerablemente la tasa de empleo de las personas con trastorno mental. No podemos seguir admitiendo que solo el 15,9 por ciento tenga un empleo. Un trabajo remunerado, digno, saludable y motivador es una de las claves para no depender exclusivamente de la familia o de las bajas prestaciones sociales. Es terapéutico y contribuye al desarrollo del rol de ciudadano y más allá del rol de persona enferma. También explorar vías en materia de empleo ordinario, más allá del empleo protegido, sensibilización al tejido empresarial, incentivos y bonificaciones para la contratación y adaptación del puesto, cuotas de reserva de empleo, empleo con apoyo, etcétera. También contribuir a la aceptación de la diversidad y la igualdad de oportunidades. Dejemos de ver como una amenaza aquello que no entendemos o que sentimos que es diferente. Aceptemos que la sociedad está formada por personas con distintas capacidades y formas de entender el mundo, que no hay vara de medir lo que es normal y lo que no lo es y que todos tenemos algo que aportar. También crear y mantener entornos de trabajo saludables donde imperen la cultura del bienestar y la salud y no se obvien los riesgos psicosociales asociados al empleo. Y, por último, garantizar que se respete el modelo social y el enfoque de los derechos humanos que impone la Convención ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. Finalizo con dos cuestiones. Por una parte, agradeciendo al Congreso, a esta casa, a la casa de todos y, muy especialmente, a su presidenta, a su interés y su apoyo a este acto y su actitud ante la salud mental. Y, por otra parte, animando a los responsables públicos, a los agentes sociales, a organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, empresas, estudiantes y profesionales de la salud, de la intervención social, del empleo, del derecho y a toda la ciudadanía a que se sumen a los actos e iniciativas organizados por este movimiento asociativo con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Y es que todos y todas podemos ser partícipes de la promoción del bienestar y la salud mental. Y ahora voy a dar paso al Comité por Salud Mental en primera persona de nuestra confederación para dar lectura al manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental 2017. Muchas gracias. Gracias. Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. ¿De qué materia están hechos los sueños? Amanecía un nuevo día en una sociedad donde la gente vivía en plenitud. En la hora del alba, al despuntar el sol, de los hombres y mujeres brotaba con entusiasmo el propósito de esfuerzo, entregándose a las tareas más variadas. Tal era así que cada uno sacaba lo mejor de sí mismo. Y al hacerlo, la sociedad le premiaba gustosamente con un plan de vida independiente, un hogar y un trabajo, que, aunque pequeños, resultaban más que suficientes. El ingeniero, la maestra de escuela, el mozo de almacén… Todos proyectando su energía hacia el mismo horizonte, la superación y esperanzas renovadas. Y así, un día tras otro, haciendo saltar como resortes las barreras que, por injustas, iban quedando en evidencia. Hagamos que la magia de lo invisible vaya ganando terreno a la realidad. Todos tenemos grabados en el alma los signos de la lucha y del sacrificio. No podemos esconder nuestra naturaleza y, menos aún, nuestras destrezas y nuestros oficios. Cuando nos dan oportunidad, nuestras habilidades afloran de manera natural. Por eso clamamos por la fundación de un nuevo principio, trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. Cuando la claridad nos ilumina, las máscaras no sirven de nada. Lo auténtico, lo que somos verdaderamente está en nuestro interior. Y cuando la luz fluye desde dentro, sucede algo grande, la conexión entre las personas. Si entre todos actuamos de forma positiva y consciente, si desarrollamos los vínculos que provienen de nuestro corazón, alumbraremos una sociedad sin barreras y sin exclusión. Y ya no quedará talento perdido por el camino. Viene al caso el ciclista al que, en plena carrera, se le revienta una rueda y no encuentra recambio. Camina junto a su bicicleta, sin dejarla atrás hasta que sale al encuentro alguien que, de buena gana, le ayuda a recomponer sus piezas y, entonces, vuelve a circular con normalidad. Nosotros hemos puesto a punto nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras ganas y nuestra motivación. Ahora ansiamos cruzar esa meta que es el compromiso y la participación. La inserción sociolaboral es un fundamento inaplazable para la recuperación de cualquier persona. Como necesitamos el aire, también necesitamos desempeñar un rol psicosocial que refuerce nuestra autoestima y así nos ayuda a la consecución de objetivos concretos. El sentido de la responsabilidad, el sentirse útil, el cumplir con unos horarios y establecer rutinas son hábitos de vida saludables. No ha de ser bueno fingir lo que no eres. Quizá el reto consista en conseguir que nos valoren por nuestras capacidades, no por nuestras limitaciones. Podemos gustarte en mayor o menor medida, pero al menos tratamos de ser personas auténticas. La autenticidad es una virtud que hay que poner en valor, mostrarse como uno mismo, con nuestras virtudes y defectos y tratar de reinventarnos cada día para ser mejores personas y aportar lo más valioso que llevamos dentro. Para llevar a cabo este propósito y poder desempeñar una labor social, es necesario crear un ambiente de trabajo saludable, adecuado y adaptado a las circunstancias de cada persona y de cada trabajador, teniendo en cuenta las características del puesto laboral y desde el respeto a la diversidad. Nunca se ha vio tanta materia en la noche, ni tanta aura alrededor. Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. Gracias. Hola. Me llamo Raúl, tengo 32 años y hace ya 10 años me diagnosticaron esquizofrenia. Yo al principio pues no me lo podía creer, la verdad. Esquizofrenia. Es cierto que no me encontraba bien, que sentía cosas extrañas, pero es que esquizofrenia sonaba muy fuerte. Mira. Esquizofrenico apuñala y luego descuartiza a un vecino en Valparaíso. En Granada. Piden más de 12 años de prisión para un esquizofrénico que intentó apuñalar a sus padres. Esquizofrenico. La primera vez que oí hablar de esta palabra estaba en casa. Estaba con mis padres y mi hermano viendo el telediario. Una chica con esquizofrenia había sembrado el terror en un hospital apuñalando a no sé cuántas personas. Lo comparaban con otros casos en los que los padres habían sido atacados por sus hijos con esquizofrenia. Hablaban de lo difícil que es convivir con las personas que tenemos esta enfermedad. Yo no entendía nada. ¿Cómo podría tener yo este problema de salud mental tan peligroso y cuando a mí me dan las crisis lo único que siento es miedo? ¿Cómo puedo ser yo una amenaza para los demás si yo lo que percibo es que son los demás los que me están mirando y me acosan? ¿Para quién va a ser más difícil convivir con este problema de salud que para mí mismo? Muchas veces los medios de comunicación no ayudan a que la gente entienda realmente cuál es nuestro problema. Cuando una persona con problema de salud sale en algún periódico siempre es por algo malo. Siempre es por algo violento. Siempre es en la sección de sucesos. eso hace que la gente pues nos tenga miedo. Miedo. Sí, yo a veces siento que la gente se relaciona conmigo con miedo. Yo lo noto. En el trabajo. En el trabajo es donde más lo noto, por ejemplo. Es cierto que hay compañeros y compañeras que me ayudan y me apoyan, pero por otro lado yo siento que el miedo flota en el ambiente. Recuerdo un día con la jefa. ¿Os lo cuento? ¿Sí? Es que fue un día para mí y se me quedó grabado. Veréis. Me habían llamado para ir a una reunión. Yo tenía mucho trabajo. Sí, me habían encargado un proyecto muy importante y llevaba trabajando muchos meses en este proyecto. Estaba muy orgulloso de mi trabajo. Y de repente, así sin saber, me llaman a una reunión. Yo llegué el primero. Sí, había dos sillas. Sí. Y yo me traje el ordenador. Así que me puse a trabajar porque tenía mucho trabajo. Sí. Llegó mi compañero, Javier. Hombre. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Menos mal que no estoy solo, tío. No te preocupes, macho. Estoy con un jet lag de la hostia, macho. Yo un día que no veas. Acabo de aterrizar. Ya, normal. Y me encuentro que tengo tropecientos mensajes aquí y, bueno, luego me los quito de encima y me pongo al día. Tú, ¿en qué andas? ¡Buf! Muy liado, ¿eh? Estamos a tope aquí. Sin parar. Esto es lo del proyecto que tiene todo el mundo con la cabeza como un bombo. Bueno, el evento del martes, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Es que hemos convocado a toda... Nuestra organización ha convocado a 14 ONGs desde todo el Estado, ¿vale? Cada uno va a venir con su proyección, con su ponencia marca, ¿vale? Va a venir medios de comunicación, va a venir la 2 de televisión. Van a venir y radios. Mira, llevo tres meses de mil y llamadas que me estoy volviendo loco. Ah, y lo más importante. He conseguido que venga el financiador del proyecto en Senegal. El alemán. ¿En serio? Sí. Bueno, tío, enhorabuena, macho. Me digo currazo que te estás pegando, ¿eh? Pero tú no te preocupes que yo estoy aquí para lo que haga falta llegar a la caballería, ¿vale? Vale, no. Está todo controlado. Lo que no sé es por qué de repente nos llama con tanta prisa la coordinadora de proyectos. ¿Cómo se llama? Sí, la conocida, en un Skype el otro día, la nueva, ¿no? Sí, Pilar. Pilar, 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 Pilar. Sí, no lo sé, no sé por qué. Bueno, pues ya... Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Hola. 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 A ver, tenemos por aquí a... ¿Javier? Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí acabo de aterrizar. Claro, si es que tú llegas del proyecto de Zimbabue. Sí. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bueno, bueno. Impresionante, un proyecto apasionante. Trabajando codo a codo con la gente, un lujo. Claro, me alegro mucho y vienes morenito, ¿eh? Pero un poco, va a pegar el sol. Y por aquí tenemos a... Roberto. No, 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 Raúl. Me llamo Raúl. Raúl. Sí. Perdona, es que sois muchos. Ah, Raúl. Raúl, ¿qué tal estás? Cuéntame, ¿cómo estás en tu puesto de trabajo, con los compañeros? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Me siento, pues bien, a gusto, cuidado, sí. Me alegro mucho. Bueno. Vale. Vamos al grano, que esto es importante. Sí. Como sabéis, somos la fundación encargada de coordinar el evento Compartiendo Sonrisas para los Niños, financiado por la fundación alemana Kruchen Edelweiss. Sí, sí, que me estaba poniendo al día, Raúl. Que lo estás haciendo muy bien. Vale, gracias. Bueno, por aquí vamos a ver los últimos detalles, si es que falta alguna cosita, ¿vale? Sí. Lo vemos juntos. Seguirme, por favor. Vamos a ir viendo. Sí. Los programas están. La microfonía está. También. La recepción de los grupos falta. No, no, también. Está, está. ¿Ah, sí? Está, también está. Sí. Lo que falta es el material, pero bueno, simplemente es graparlo, meterlo en las carpetas, esto es rápido. Eso no es nada. Ay, y recoger al financiador, el señor Hamult Edelweiss. Helmut, se dice Helmut. Es que, Helmut, Helmut. Gracias. Bueno, la cuestión es que hay que causarle muy buena impresión, nos jugamos mucho. Así que, Javi, vas a ser el encargado de irle a buscar al aeropuerto, acompañarle a las ponencias, a las comidas y que no le falte de nada, ¿de acuerdo? Vale. Sí. Lo que pasa, sí. O sea, no. Bueno, lo que pasa es que yo no hablo alemán. Mi papa. Vamos, Dankesen y todo eso, pero... Nada, yo ya he hablado con él, llevo tres meses en diálogo con él, no sé, a lo mejor... Pero ¿sabéis lo que pasa? Que en Alemania las cosas no son como aquí, ¿no? Allí habla inglés todo el mundo. Y tú, Javier, hablas fenomenal inglés, ¿eh? Sí, sí. Así que sin problemas. Perdón, Pilar... Mira, sí, la única cuestión es que el señor Hamul tiene que sentir que somos una entidad abierta y comprometida con los que más lo necesitan. Mira, Javi, yo sé que esto es una gran responsabilidad, pero también es una gran oportunidad. Solo tienes que hacer que el señor Hamul se sienta acogido. Helmut. Se dice Helmut, no Helmut. Es que le molesta que no digan bien su nombre. Helmut. Ya. Y Raúl, Raúl, Raúl. A ver, Raúl, fundamental... Sí. Grapar los materiales y meterlos en la carpeta para que esté todo listo para el evento, ¿de acuerdo? Ya. Perdón, Pilar, perdón. Es que... Es que no sé, como había estado organizando yo este evento, llevo ya tres meses, pues que había pensado que iba a ser yo la persona que fuese acompañar al señor Helmut, ¿no? Y no que... De hecho, había reservado en un restaurante senegalés. Mira, Raúl, lo importante, ¿vale?, es que estés tranquilo y que nadie pierda la calma, ¿sí? A ver, que yo no estoy nervioso ni nada de eso, ¿vale? A ver, yo lo que digo es que... Que no sé, que el hecho de que yo hable alemán, pues quizás ayude a entablar una mejor conversación con señor Helmut y no quedarme aquí poniendo grapas. Mira, Raúl, estás dando demasiada importancia a este hecho. Somos un equipo y la labor que hacemos todos es fundamental. El resultado es gracias a todos, ¿sí? Sí, claro. Somos un equipo. Bueno, pues... Me tengo que ir corriendo, que tengo una reunión con el director. Javi, mira, si quieres ven conmigo, te presento el director y hablamos de todo esto del tema de Helmut, ¿de acuerdo? Vale. Y Raúl, lo estás haciendo muy bien, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Eso fue lo que pasó. Estoy convencido de que los medios de comunicación pueden ayudar a que esto no pase, pueden contribuir a que esto vaya mejor. Mirad, en primer lugar, me gustaría que los medios de comunicación hablasen realmente de cuál es nuestro problema, de qué es lo que sentimos. Me gustaría que los medios de comunicación empleasen un lenguaje más correcto, que se refieren a nosotros como personas con problemas de salud mental y no como tarados, psicópatas, personas peligrosas que van por ahí matando, porque no todas las personas que estamos diagnosticadas de enfermedad mental, de un problema de salud mental, cometemos delitos y porque no todos los que matan o van a 200 kilómetros por hora o maltratan a sus parejas están diagnosticadas de algún problema de salud mental. ¿Alguno de ustedes se imagina una noticia que diga, por ejemplo? Dice, artrítico de Sevilla, atraca un banco. O no, o no, o no, mira, mira, mira. A ver, sujeta un momento, sí. Dice, diabético de Badajoz, apuñala a su mujer. Sería absurdo, ¿verdad? Todos entenderíamos que no hace falta nombrar su problema de salud tan despectivamente. No es necesario. Me gustaría que se hablase de nuestro problema de salud pues como cualquier otro problema de salud, sin dar miedo. Me gustaría que también se hablase de todas las dificultades, de todos los obstáculos que nos ponen la sociedad y tenemos que ir superando. Y también me gustaría que se hablase de todos los logros y todos los esfuerzos que hacemos, que son muchos y de los cuales yo me siento muy orgulloso. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 que muchos tratados de psiquiatría y muchos actos pomposos que responden bastante poco a lo que pensáis de verdad las personas que lo vivís de cerca y que vivís de cerca los retos, las dificultades y, sobre todo, la cultura, porque al final, como en violencia de género, si me permitís, como en otros problemas que hay en la sociedad, lo que falta es sensibilización y lo que falta es una cultura de respeto al diferente. Y por eso tengo pena de que no estemos aquí todos los 365, pero sí que podamos difundir lo que aquí hemos escuchado y lo que aquí hemos visto. Y por eso, presidente, muchísimas gracias por pensar en nosotros, por pensar en hacer un acto aquí en el Congreso, además en esta sala, que es la sala constitucional, que representa sin ningún lugar a dudas lo que es nuestra Constitución y lo que debe ser, lo que debemos develar los legisladores por todas las personas que tienen derecho a igualdad de oportunidades en la vida, con independencia, dice la Constitución, de raza, de sexo y yo diría de cualquier tipo de dificultad que tengamos en la vida, que todos tenemos, como sabéis, dificultades, unos en un campo y otros en otro. Por eso, mi felicitación a la Rueda Teatro Social, que desde luego sois un ejemplo de saber interpretar y de saber llegar al sentimiento de las personas, explicando muy bien lo que puede ser un trato de lo más afable, de lo más cordial, de lo más estupendo, y además con un poquito de compasión, que siempre parece que eso le da una especie de tinte estupendo, de que todos estamos muy preocupados, pero que en el fondo se está tratando a la gente de una manera diferente, porque entienden que no pueden asumir las mismas responsabilidades que los demás. El arte y el teatro poseen una enorme fuerza y una gran utilidad a la hora de transmitir y comunicar situaciones, reflexiones y experiencias complejas. Yo, que soy médico, lo primero que aprendí, siendo jovencita en la facultad, era cómo entrevistar a un paciente. Eso es algo que no se me olvida nunca. Entrevistar a un paciente significa saberle escuchar, pero en la vida lo más importante es saber escuchar, no solo en la anamnesis del paciente, sino saber escuchar. Y el gran problema es que muchas veces no se sabe escuchar en cualquier ámbito de la vida. Y por eso es tan importante el saber escuchar y saber cuáles son los problemas reales en este momento, en el Día de la Salud Mental España, con ese lema que es trabajar sin máscaras y emplear sin barreras, que son dos de los retos que tiene no solo España, sino que tienen todos los países del mundo. Aquí tenemos una asistencia sanitaria que creo que hay que revisar en algunos aspectos, sobre todo todos los aspectos que tienen que ver con la parte de integración de las personas con problemas de salud mental. Tenemos una muy buena red sanitaria. Sabéis que después de la gran reforma psiquiátrica que hubo en España, donde se abandonó el internamiento de los pacientes, pero sí conservar la estancia de agudos integrada dentro de los hospitales. Yo participé en aquellos tiempos, en los años 80, con muchos compañeros en aquella reforma. Se hizo un gran avance, pero sin duda hoy todavía la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud plantea algunos problemas y que tienen que ver mucho, en primer lugar, con el tratamiento en las unidades de agudos, que en muchos casos son insuficientes, pero que también tienen que ver con las estructuras posteriores a esa hospitalización, las unidades de día, las unidades de atención permanente y también los programas de atención a las familias, porque en muchos casos es tan importante atender el entorno familiar como es el entorno, como el propio paciente. Y, por lo tanto, creo que esos retos están por delante y tenemos que, entre todos, avanzar. Me congratula, presidente, que la confederación, que agrupa a más de 300 asociaciones en toda España, que representa a más de 45.000 socios, esté presente en toda España y, además, velando por que los pacientes con problemas de salud mental tengan igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Hay desigualdades en este ámbito de la salud, pero en cualquier ámbito de la salud sigue habiendo dificultades, a pesar de que hay una ley, la ley del año 2003, que dice que la cartera de servicios tiene que ser la misma en cualquier lugar de España y, sin embargo, no se está cumpliendo la ley. No se cumple. Es así, pero tendremos que hacer, que reforzar los mecanismos para que, efectivamente, haya una mayor coordinación y se pueda cumplir, desde luego, este reto. Y luego hay un problema, que es la coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales. Y no digo nada todo lo que tiene que ver con el empleo. Tiene que haber una mayor coordinación. Hay personas con problemas de salud mental que, como sabéis perfectamente, con tratamientos psicológicos y tratamientos terapéuticos, puede hacer una vida totalmente como la de los demás. Ojalá estuviéramos algunas veces también los demás, ¿no? Pero hay otras personas que tienen más dificultades de integración, porque también hay personas que no tienen una patología sobrevenida, sino que tienen una patología desde que nacen, etcétera. Y, por lo tanto, hay que buscar acomodo en nuestra sociedad. Y digo bien, que la gente se encuentre cómoda en desempeñar una tarea que sea útil para la sociedad. Y, por eso, ese es el reto que tenemos ahora por delante. Como sabéis, los trastornos mentales afectan a más de un 9% de la población. Estamos hablando, por tanto, de muchas personas. Y, aunque fueran pocas, también nos tendría que preocupar. Pero es que, además, es algo que sigue habiendo un comportamiento raro en la sociedad. Lo voy a llamar raro por no llamarlo otra cosa, que es de ocultación. O sea, igual que tú comentabas en vuestra magnífica representación, Raúl, igual que no se dice que alguien que cometió un delito tenía diabetes tipo 2 o tipo 1, pues lo que es extrañísimo es que se asocie siempre con un comportamiento no normal a las personas. Y eso es parte del estigma. Ese es parte del estigma. Es el no considerar que las personas que tienen un problema de salud mental se pueden integrar plenamente en la sociedad con su tratamiento y con sus cuidados, pues como se hace en otros ámbitos. Y, por lo tanto, es también de formación, de cultura y es también enseñar desde niños que cualquier patología tiene tratamiento y que no pasa nada. Y que unas son enfermedades mentales y otras son enfermedades físicas. O diría más, casi todas las enfermedades físicas son mentales y casi todas las enfermedades mentales tienen un poco de físico también. Por lo tanto, no hay un estado puro en las patologías médicas. Y creo que es bueno que todos lo sepamos. Y, por eso, hay que tener una atención especial a la salud mental en las aulas y hacer diagnóstico precoz y también formación. Hay que adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de la ONU, como aquí se ha explicado muy bien. Hay que actualizar y ordenar la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y hay que trabajar en la inserción real de las personas con problemas de salud mental. Trabajar sin máscaras, como aquí se ha visto, y emplear sin barreras. Porque te pueden emplear, pero tratarte como si fueras un mueble. Y pensar que solo sirves para, como aquí se ha visto muy bien, para grapar. Porque se supone que es algo muy manual y entonces eso sí que lo puedes hacer. Como si pensaran que una patología, como es la esquizofrenia que aquí se ha dicho, alterara el coeficiente intelectual de las personas. Y no lo afecta, al revés. Y por lo tanto, pues la gente lo tiene que saber, que no se está afectando el coeficiente intelectual, sino que tiene unos procesos y una fase aguda, pero luego no tiene por qué tener ningún tipo de dificultad. Y por eso yo os doy las gracias a vosotros por venir aquí al Parlamento. Aquí ahora se habla mucho de Parlamento abierto y de escuchar y de todo eso. Bueno, esto está inventado ya hace muchos años. Parlamento abierto es escuchar y luego aprender de lo que escuchas y luego llevar a las leyes. En esto consiste el escuchar aquí, porque aquí escuchar está muy bien, pues si luego no haces nada, pues tienes una pequeña dificultad. Y por eso creo que hoy os merecemos un homenaje y un respeto a la mejora de vuestra autoestima y de vuestra satisfacción personal, de que podéis hacer una vida íntegra y una vida con normalidad. También estamos aquí para deciros que hay que facilitar las relaciones y las redes sociales, que también las redes sociales colaboren con vosotros en esta integración. Tercero, el fomento de los hábitos de conducta de todos, de todos hacia las personas de vuestro ámbito. Cuarto, la integración social y, por último, la motivación para que podáis realizar cualquier tarea cotidiana con absoluta normalidad. Estoy pensando sobre todo en personas que tienen limitación desde que nacen. Y por eso tenemos que colaborar todos, instituciones, la sociedad civil y todos tenemos que trabajar juntos especialmente con vuestras familias, porque las familias, como tú muy bien sabes, tenéis un papel muy importante. Pero las familias no pueden solas. Por eso se han agrupado, porque la sociedad no había dado respuesta, porque quien no tiene un problema en su familia no es capaz en muchos casos de saber la envergadura de lo que nos traemos entre manos. Tal vez los que somos sanitarios, como lo hemos vivido desde muy jóvenes, estemos más…, bueno, no sé si más, pero por lo menos sí que tenemos conocimiento y lo abordamos con normalidad, que es como hay que abordarlo. Por eso, sobre todo, hay que avanzar en la eliminación de tabúes y en la normalización de vuestra presencia en cualquier ámbito de la sociedad, sin discriminación y sin ningún tipo de estigma. Y por eso tenemos también que fomentar la inserción laboral, el fomento del empleo de la empresa ordinaria, no hacer cosas especiales para las personas que tienen problemas de salud mental, sino integrar normalmente el empleo con apoyo cuando sea necesario, porque no todo el mundo es capaz de integrarse sin apoyo, el seguimiento y, sobre todo, algo muy importante. No lo dice este año el lema de la OMS, pero a mí me gustaría volver a insistir en la prevención. Hay muchas de las patologías de salud mental y de los problemas de salud mental, que no son ni patologías, que son pequeños trastornos, que cuando se diagnostican muy a tiempo, igual que otras cosas en la vida, igual que una persona que tiene otro tipo de problema, una dislesia, etcétera, el tratamiento y la evolución es muchísimo mejor. Y por eso creo que todos tenemos que contribuir a la prevención y, como no, al buen tratamiento y a la integración, desde luego plena, de las personas que tenéis problemas de salud mental. Decía Boris Pasternak que el trabajo ayuda siempre, puesto que trabajar no es realizar lo que uno imaginaba, sino descubrir lo que uno tiene dentro. Y creo que es así. El trabajo es el mejor mecanismo de inclusión que conozco. El empleo es fuente de autonomía, es fuente de satisfacción personal, es fuente de independencia y, por lo tanto, vamos a intentar, entre todos, eliminar barreras y deshacernos de las máscaras, que las llevamos todos, mucho rollo, pero luego hay que profundizar y hay que apoyar. Y el derecho a un empleo digno es un derecho universal, no es un derecho que lo digamos aquí en la sala constitucional, sino que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y por eso, presidente, mi felicitación a Salud Mental España, a todas las…, hasta la más pequeña asociación y organización que está en cualquier lugar de España, y nuestro compromiso desde el Parlamento a escucharos y a llevar a las leyes las necesidades que sigue teniendo, aunque se ha avanzado, es verdad, se ha avanzado de forma importante a trabajar, desde luego, todos juntos y poder, desde luego, eliminar las barreras y quitar las máscaras. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.